Brilla el monte Brilla el agua Canto invocando a la tierra Y darle luz Este instante Hoy aquí Reza dos veces Cantando No te olvides De invocar Tu deseo El de todos Brillante Humanidad Brilla el monte Brilla el agua Canto invocando a la tierra Y darle luz Este instante Hoy aquí Y Y Y Y Agua que cae Del cielo Desvanece el mar Agua que cae El azul La tormenta Agua que cae Del cielo Desvanece el mar Agua que cae El azul Brilla el monte Brilla el monte Brilla el agua Canto invocando a la tierra De la tierra Darle luz Este instante Hoy aquí Y 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